Hola, bienvenido a Aurelio's Kitchen. Hoy vamos a hacer pesto casero sin lactosa. El pesto es una salsa italiana a base de albahaca, piñones, ajo, aceite de oliva y un queso muy muy curado. En este caso vamos a usar un gran apadano que al tener más de 30 meses de curación no tiene nada de lactosa. De hecho podéis mirar en la etiqueta que los hidratos de carbono son cero, es decir, ya sabéis que la lactosa es un azúcar, así que no tiene nada de lactosa. De todas formas, si queréis ir a comer a un restaurante no olvidéis de llevar vuestras pastillas de lactasa Nutira. Ahora con su nuevo formato más cómodo de llevar Nutira to go y así nos evitaremos tener alguna molestia si comemos algo con lactosa. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita y espero que disfrutes de mi receta. Voy a hacer salsa pesto aproximadamente para dos raciones y vamos a usar por supuesto hojas de albahaca fresca que vienen a ser unas dos macetitas, unos 30 o 40 gramos de hojas de albahaca. Las vamos a lavar muy bien y a escurrir con la centrifugadora de lechuga o bien con papel. Bueno, tradicionalmente el pesto siempre se ha hecho en un mortero, pero podemos usar una picadora eléctrica siempre y cuando no le metamos demasiado calor a la albahaca porque si no amargaría. Bueno, vamos a cortar un diente de ajo por la mitad y le vamos a quitar el germen para que luego no se repite y quede demasiado pesado el pesto. Lo añadimos a la picadora y también vamos a añadir unos 20 gramos de piñones. Pueden ser algo complicado de encontrar o incluso también algo carillos, pero si queréis podéis sustituirlo por nueces. Ponemos también un poquito de sal gorda y pimienta negra molida al gusto. Añadimos también unos 60 mililitros aproximadamente de aceite de oliva, de un buen aceite de oliva virgen extra, aunque luego iremos corrigiendo y rectificando si necesitamos más. Ahora vamos a picarlo todo en golpes rápidos para no meter demasiado calor a la albahaca y que no amargue. De vez en cuando vamos retirando de las paredes todos los piñones o la albahaca que se hayan podido quedar. Continuamos picando en tandas, así poco a poco. Bueno, vamos a rallar unos 20 gramos de queso grana padano. La receta original de pesto también lleva pecorino o queso de oveja, pero vamos a usar este queso que está muy curado y no lleva nada de lactosa. Lo vamos a mezclar bien con el resto de la salsa pesto y ahora yo lo voy a rectificar, le voy a poner un poquito más de aceite. Esto ya vosotros lo vais viendo para hacerlo a vuestro gusto, si necesita más albahaca o más aceite. A mí me gusta que quede así. Y os dará para un par de raciones, para acompañar un plato de pasta o una ensalada de arroz. Os va a encantar, ya me contaréis cuando lo probéis. Si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete a mi canal dándole a la campanita.